No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantarme a mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices, que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón. Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocaba, no me importa. Porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón. Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocaba, no me importa. Porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. Fue lo más bello. Thank you. If you weren't able to tell, that was No Me Queda Más by Selena.